¿Cómo están todos? Bienvenidos. Hoy les quiero platicar de algo que ha sido, pues para nosotros en Finhabits, muy difícil de digerir y que estamos trabajando muy, 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 muy duro para tratar de solucionar. Y es el problema de que en este país es tan complicado escoger un seguro médico. Es tan complicado. No debe de ser así. Es una necesidad que todos debemos de satisfacer y es un servicio que debe ser muy sencillo, pero no lo es. No lo es. Y nosotros cuando empezamos el primer servicio de inversiones, nos pusimos a pensar de cuál sería la mejor forma de construir una cartera diversificada y que fuera fácil para ti como usuario, una persona que está invirtiendo por primera vez, que fuera fácil para que tú pudieras hacerlo a través de tu teléfono móvil. Y queremos hacer lo mismo con el seguro médico, pero desafortunadamente no hay una forma fácil todavía de que tú puedas contestar unas preguntas y basado en eso, nosotros te recomendemos el mejor seguro para ti y para tu familia. Pero lo vamos a resolver. A ver, estamos, para eso estamos aquí nosotros y nada más les pedimos a todos que nos den un poquito de tiempo para que podamos esto, lo podamos solucionar juntos. En este momento, la forma como funciona es que si tú trabajas y en tu trabajo, tu patrón te ofrece un seguro médico, pues ese va a ser probablemente la mejor forma de conseguir cobertura. Pero si tú trabajas en una empresa más pequeña o tú trabajas por tu cuenta, pues no tienes cobertura y tú tienes que comprar esa cobertura, tú tienes que ir a buscar ese seguro médico. Y aquí estamos en Finhabits ayudándote en este caso. Si tú no tienes ahorita cobertura, recuerda que del 1 de noviembre al 15 de diciembre, es importante que apuntes estas fechas, del 1 de noviembre al 15 de diciembre, es cuando te tienes que inscribir para completar ese, ese y elegir el seguro médico para tener cobertura el 1 de enero del 2022. ¿Ok? Si tú quieres tener cobertura el 1 de enero del 2022, lo tienes que hacer antes del 15 de diciembre. Nosotros en Finhabits estamos aquí para ayudarte y te podemos ayudar a hacer esto. Pero bueno, hoy lo que quiero hablar es de cómo puedes elegir cuál es el mejor plan. Y pues elegir un plan de seguro médico es, esto no es una pregunta tan sencilla, es bastante compleja y no hay una respuesta única. Así es que quisiera decirte, me encantaría decirte, pues va, ve y busca el seguro médico que tenga la mensualidad más baja para que ahorres lo más que puedas. Y ya, se soluciona tu problema. Pero no es tan fácil. Incluso cualquier experto, cualquier persona que te diga que así es lo que tienes que hacer, está mal. Porque todas las personas, todos tenemos diferentes casos, todas nuestras familias son distintas. Y yo quiero que tú te pongas a pensar y escuches muy bien, veas lo que vamos a hablar el día de hoy, para que no arriesgues tu dinero y tú hagas una decisión con cuidado para que puedas proteger la salud de tus seres queridos. Soy Carlos García, presidente de Finhabit Lab Financiera Número 1 en español, aquí en la Comunidad Latina de Estados Unidos. Y empezamos a darle solución a esta pregunta tan, pero tan sencilla de formular, aunque la respuesta muy compleja. Bueno, hay muchas cosas a considerar y cada caso es particular. Estamos hablando de cómo escoger un seguro médico. Y aunque hay tres puntos claves en los que tienes que prestar mucha atención, el último es el que quizá verdaderamente te dará la solución para determinar cuál sería el mejor seguro médico para ti y tu familia. Así que, no te vayas a ir, escucha muy bien. Vamos a hablar primero que nada del primer punto clave. Y el primer punto clave es los tipos de seguro médico. Lo primero que tienes que entender de manera muy general, pero muy claramente, son los tipos de planes de seguro médico que existen. Y estos son los planes que te ofrecemos nosotros aquí en Finhabit a través del mercado de seguros. En cada estado del país hay alrededor de 80 planes de salud o incluso más. Y cada uno tiene características propias en costos y coberturas. Por lo que, pues hay que, para poder revisar todos en forma detallada, es una tarea bastante, bastante complicada. Sin embargo, tú debes de hacerla o lo debes de hacer con un asesor, con un agente de seguros, para cerciorarte que estás escogiendo la mejor opción para ti. Ahora, si vives en Texas, Florida, Illinois, Georgia o California, nosotros en Finhabit te podemos ayudar. Nosotros tenemos un equipo de agentes con licencia de seguros que te pueden ayudar en estos estados. Entra a finhabits.com diagonal seguros y ahí un asesor de seguros con licencia te podrá ayudar a inscribirte al mejor seguro médico. El gobierno de Estados Unidos clasificó estos planes en cuatro grandes grupos o niveles de metal. Te los voy a decir de manera muy rápida y concisa porque después voy a profundizar en lo que significan para tu bolsillo y la cobertura. El primero son los planes bronce, que tienen la mensualidad más baja del mercado, pero tienen los deducibles más altos. Y ahorita voy a hablar de esto si no entienden, no se preocupen. El segundo tipo de seguro son los planes plata. Y déjame decirte que este sirve mucho de referencia sobre los costos de seguros médicos porque de todos los planes es el que tiene los precios de las mensualidades y los deducibles más moderados. Es decir, ni tus pagos mensuales ni el pago de deducible en caso de que tengas una emergencia médica, serán tan altos como con los otros tipos de seguros. Y faltan dos más. Los planes oro y los planes platino, que son los de las mensualidades más elevadas, pero con la diferencia de que el costo de deducible es de los más bajos. Y aunque con el plan oro el deducible es más bajo de lo que pagarías con los planes bronce y plata, el plan platino es el de pago deducible más barato del mercado, pero es el que tiene las mensualidades más caras. Ok, yo te estoy hablando aquí, te lo estoy diciendo como amigo para efectos educativos, te quiero recordar que yo no soy un asesor de seguros con licencia, por lo que estos consejos son desde el punto de vista financiero en el que estoy capacitado. Y bueno, esto lo que quiero decirte es que si tú tienes preguntas específicas, por favor llámanos al 1-800-370-3181, donde un asesor con licencia especializado de Finhabits te puede ayudar con gusto. Ok, vamos a pasar ahora al segundo punto clave. El segundo punto clave son los pagos. Vayamos a ver, para entender muy bien, entender los pagos del seguro médico. Y aquí, en otro video ya te platiqué sobre cómo funciona el seguro médico, pero vamos ahora a profundizar más al respecto por si tienes dudas. Aquí lo que quiero decirte es que es muy importante que entiendas estas tres partes, los tipos de seguro, los tipos de pago y luego finalmente te voy a hablar de cuál es la tercera forma de pensar y cómo elegir este seguro. Sin importar el tipo de plan que tengas, ya sea el bronce, plata, oro, platino, todos los seguros médicos tienen tres tipos de pagos que salen directamente de tu bolsillo, dependiendo de las circunstancias en las que los ocupes. El primer pago, y es el que tienes que recordar ahorita, es la prima mensual, que es lo que tú vas a pagar cada mes. Y este, ese es el pago que no falla. Todos los seguros médicos lo tienen y no te puedes zafar de estos. Como te lo dije hace un momento, dependiendo del plan, pues será la cantidad de pago donde las primas o las mensualidades de los planes bronce son los más baratos, pero las primas o las mensualidades de los planes platinos son las más caras. Y aquí vienen los gastos de bolsillo que se cuentan a partir de que recibes un seguro médico. Sea una consulta, la compra de un medicamento, a un estudio de laboratorio o visita al hospital por una emergencia. Te recuerdo que nos dejes tus dudas y comentarios para resolverlos al final de este video. Tampoco no se les olvide darle like si les gustan estos videos y suscríbanse a nuestro canal de Finhabits. Estamos en todas las redes sociales. Si nos están viendo en YouTube, por favor prendan la campanita para que puedan ustedes recibir las notificaciones de un video nuevo. Pero bueno, primero que nada, vamos a regresar aquí al tema. El segundo pago, ya hablamos del primer pago que es la mensualidad o la prima. El segundo pago es el deducible. Y esta es la cantidad de dinero que vas a pagar por los servicios médicos que recibas antes de que el seguro cubra la mayor parte del costo de tus facturas. Por ejemplo, si tu seguro médico dice que tienes un plan que tiene un deducible de mil dólares, esta será la cantidad que tendrás que pagar sí o sí por tus servicios médicos. Bueno, vamos a regresar aquí. Quiero hacer un ejemplo en el pizarrón para ver si me va a darles un mejor ejemplo. En este sentido, supongamos que durante el 2022, o sea, en este siguiente año, tú vas a ir a, tienes 10 consultas médicas en el año. Y cada consulta vale 40 dólares. Entonces, vas a, significa que vas a, vas a gastar 400 dólares. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en el 2022 son 10 consultas y cada una son 40, que son 400 dólares. ¿Ok? Y luego, vamos a decir que tienes tú 4 estudios más de 25 dólares cada uno. Son 4 estudios más de 25 dólares cada uno. Es un total de 100 dólares. Y esto quiere decir que llevamos 500 dólares. Y si en el año tienes un servicio médico de emergencia o una hospitalización, y esta tiene un costo de 700 dólares o más, pues, habrás tenido aquí, tienes que tener, vamos a decir, aquí llevamos ya 500 dólares. Ok, 500 dólares. Y luego, como decía, ¿no? Si tienes, si tienes una hospitalización que tiene 700 dólares o más, aquí la, la hospitalización, una hospitalización de 700 dólares. Entonces, se le suma esto, los 700 dólares. Y aquí llevamos ya 1,200 dólares. Ok. Y eso es, eso es lo que tuviste que tú pagar ahorita. Y es lo que se juntó. Pero acuérdate que tú tienes un deducible de 1,000 dólares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta, de esta prima, el deducible te va a cubrir, tú vas a pagar primero los primeros 1,000 dólares, estos tú los pagas, y luego el seguro es el que va a pagar los siguientes 200 dólares. Así es como funciona. Es, el seguro empieza a pagar hasta que, después de que tú pasas el deducible. Es importante entender esto. Recuerda que la cantidad de estos deducibles depende del nivel del metal de tu seguro. Si tienes un plan bronce, tus deducibles serán más elevados. No, en este caso hicimos un ejemplo para un deducible de 1,000 dólares. Pero si tienes un plan platino, los deducibles van a ser más pequeños. Y, por decir algo, no significa que sean cifras reales, porque ahorita estoy hablando de un ejemplo. Y depende mucho del mercado de tu estado. Pero a lo mejor tú puedes encontrar un plan bronce de 10 dólares al mes, con un deducible de hasta 2,000 dólares en gastos, mientras que un plan platino podría tener una prima y un deducible de 500 dólares. Vamos a ver el siguiente. Ahora vamos a hablar de otro ejemplo. Mientras que con tu plan platino, después de los 500 dólares, aquí vamos a decir que ahora estás en un plan platino, ¿verdad? Vamos a decir que gastaste lo primero, los primeros 400 dólares, y luego los otros estudios de 100 dólares. Pero aquí entra el deducible, en este caso, mientras que acá el deducible entró aquí. Entonces, en el plan platino, tú pagas los primeros 500 dólares y de aquí en adelante es lo que el seguro empieza a cobrar. O sea, el seguro empieza a pagar. Quiere decir que en este caso, el seguro pagó 200. En este caso aquí, el seguro pagó 700. Es importante entender esto, ¿no? Que cada familia es distinta, y ahorita vamos a hablar de esto, y cada situación es distinta. Y, pues, mucha gente va a decir, pero yo cómo puedo estimar mi costo si yo no sé cuántas veces me voy a enfermar. Es importante tener de pérdida esto en la mente para poner la matemática para que uno se pueda poner a hacer, pues, una decisión inteligente. Luego viene el tercer pago, que viene siendo el copago o coseguro. Y esta es una tarifa o porcentaje fijo predeterminado por tu seguro y que tú pagas cada vez que tienes un servicio de atención médica después de haber llegado al deducible. Es decir, en este caso, tú después de que pasaste tu deducible, o en este caso, después de que tú pasaste tu deducible, tú todavía tienes que seguir dando un copago. En muchas veces, vamos a asumir que la visita te cuesta 100 dólares, el copago va a ser de 25. Entonces, quiere decir que tú, después de haber llegado al deducible, cada visita te sigue costando 25 dólares, que es tu copago, y el seguro va a pagar 75. Así es como funciona. Es importante entender que estos son los tres tipos de pagos que tú vas a hacer. Y es importante también poder ponerlo ustedes en una hoja de cálculo para ver cuál es el que más les conviene. Para el 2022, el límite máximo de bolsillo para cualquier plan de mercado, no importa si es el bronce, plata, oro, platino, no puede ser más de 8,700 dólares para un individuo, o 17,400 dólares para una familia. Es decir, que entre deducibles, copagos, en ningún plan deberás pagar más de estas cantidades y cualquier costo que supere esas cantidades serán cubiertas al 100% por tu seguro. Esto es lo que tienes que pensar. O sea, ¿cuál es el tope máximo? Una enfermedad dura o un accidente dura te va a costar más de 20,000 dólares. Desafortunadamente cuesta mucho. Entonces, aquí lo que tienes que pensar es, ¿cómo me protejo para un evento de una emergencia dura y que me pueda dejar en bancarrota? En FinHabits hace unos días explicamos los cambios en las leyes en este país que podrían permitir que tengas un seguro médico, incluso con costos tan bajos, en primas de 10 dólares mensuales o menos. Quizás hasta 0 dólares. Entonces, revisa muy bien este video para ver si tú calificas en uno de estos subsidios. También recuerda, ve a finhabits.com diagonal seguros y aquí tú puedes ver si tú puedes calificar. Nuestros agentes te pueden ayudar. Esto es lo más importante. El tercer punto, el tercer punto es las circunstancias de tu vida. Para saber cómo elegir el mejor seguro médico para ti y tu familia, dependerá de tus propias circunstancias de vida. Es decir, cómo está tu salud, la de tu esposa, tu esposo, hijos, dependientes. Y también eso tiene mucho que ver también cuál es el tipo de ingreso que tienes. Entonces, antes de seleccionar cualquier seguro médico, hay que preocuparse también de primas, deducibles, copagos. Hay que pensar muy bien cuáles son tus necesidades de salud para el siguiente año. Aquí, en este caso, yo les quiero decir que tenemos un invitado especial para hablarnos más de este tema. Vámonos hasta nuestro equipo en Texas para hablar con Alberto Villar, que es nuestro agente con licencia, experto en seguros. ¿Qué tal, Alberto? Dinos qué circunstancias de vida tienen que contemplar las personas para elegir su propio seguro. Hola, Carlos. Un gusto saludarte. Y sí, por supuesto. Como bien lo dijiste hace unos momentos, las personas deben contemplar cómo está su salud y la de su familia a la hora de elegir un seguro médico. Te lo voy a explicar con ejemplos para que las personas lo puedan comprender mejor. Si eres una persona soltera que tiene muy buena salud, quizás solo requieras un plan bronce con una prima barata, solo para que tengas seguro médico en caso de una emergencia o necesitarlo. Como agente con licencia, podría recomendar que para minorar los gastos en caso de una emergencia, que son cosas que pues nadie puede proveer, mejor tengan un plan plata. Pagarán un poco más en primas en comparación con un bronce, pero le reducirá su deducible en caso de requerirlo. Ahora, si tú o alguien, tu familia, tiene alguna enfermedad que requiere monitoreo y estudios constantes, en lo que incluso prevén que la posible necesidad de una hospitalización, como puede ser, por ejemplo, tener un bebé, quizás deberían optar por un plan oro o un platino, que sí, bien, les va a costar más mes con mes, pero al momento de utilizar los servicios médicos que necesitan, el deducible y los copagos serán menores y tu seguro cubrirá más los costos totales. También me encantaría resaltar que en estos casos también confirmen que su cobertura de seguro sea especialmente buena para sus necesidades, porque hay seguros que tienen una red de proveedores en los que ciertos servicios podrán estar cubiertos por tu seguro, por lo que no aplica un pago de deducible ni copago. Cuando te atiendes fuera de la red de cobertura de tu seguro médico, es posible que tengas que pagar más dinero por estos servicios. Esto es especialmente importante porque, por ejemplo, si tú ya tienes un consultorio médico o un doctor de confianza, debes acercarte a tu doctor y preguntarle con cuál seguro médico tiene una alianza, para que las consultas te puedan salir gratis o de muy bajo costo. Creo que estas son las circunstancias de vida que las personas deben considerar a la hora de elegir un seguro médico. Y espero haber sido claro, Carlos. Un gusto saludarte acá desde Texas. Alberto, muchas gracias. Y por supuesto que nos ha quedado claro qué debes de tomar en cuenta para elegir el seguro médico. Como ves, este tema de los seguros es amplio, complejo, pero te aseguro que, entendiendo estos tres puntos, vas a estar más cerca de elegir el plan de seguro médico que te conviene a ti y a tu familia para este siguiente año, el 2022. Te recomiendo que revises el video, escuches muy bien las partes de cuáles son los tipos de planes, cuáles son los tipos de pagos y finalmente, cuál es la circunstancia de tu vida que te pueda ayudar a entender y elegir cuál va a ser el mejor seguro. Nosotros en Finhabits, si tú vives en California, Texas, Florida, Illinois o Georgia, te podemos ayudar. Visita finhabits.com diagonal seguros y tenemos un equipo que te pueda ayudar a escoger este seguro. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, pero antes quiero decirles que estos videos son para efectos educativos y no constituir una recomendación para comprar o vender activos. Los servicios de asociación financiera de Finhabits se ofrecen a través de la app para usuarios que tienen un contrato y también recuerden que las inversiones no están garantizadas y el rendimiento pasado no quiere decir que va a ser el rendimiento futuro. Perfecto. Vamos a ver aquí la primera pregunta que tengo. Vámonos a conectar y veo aquí que tengo una pregunta de Jesús. Dice, la primera pregunta, si tengo el número de ITIN y estoy en Arizona, califico, ¿cómo le hago para abrir una cuenta de retiro con Finhabits? Bueno, Jesús, tú puedes abrir una cuenta de inversión, una cuenta de inversión regular o una cuenta de retiro con el seguro social o con el ITIN. Los requisitos para abrir cuenta de inversión con Finhabits es ser mayor de 18 años, tener redirección en Estados Unidos, tener una cuenta de banco en Estados Unidos y tener el seguro social o el ITIN. Eso es lo que necesitas. En cuanto al seguro médico, tú puedes conseguir un tipo de seguro médico con el ITIN. En este caso, la gente que tiene el ITIN no califica para los subsidios, pero existen otros tipos de seguro que puedes aprovechar. Mercedes dice, tengo el ITIN, ¿puedo aplicar aunque pague una mensualidad? Sí, Mercedes, existen tipos de seguros que nuestro equipo de Finhabits, si tú vives en los estados de California, Georgia, Texas, Florida, Illinois, te pueden ayudar a escoger y sí puedes escoger un tipo de seguro con una mensualidad, pero en este caso con el ITIN no calificas al subsidio de gobierno. Rogelio dice, yo tengo un seguro médico con otra compañía, pero no me explican bien y no entiendo, ¿me puedo cambiar con ustedes? ¿Cómo le hago? Por supuesto, nosotros queremos que tú puedas tener todos tus servicios financieros o de seguros con Finhabits, esa es nuestra misión y tenemos un equipo de expertos que te pueden ayudar a entender las diferentes opciones en cuanto a tus seguros médicos. Entonces, te sugiero que vayas a finhabits.com y llenes el formulario para que puedas hablar con uno de nuestros expertos. Muy buena pregunta. Claudia, ¿cómo puedo obtener el seguro médico con el número de ITIN? Pues, Claudia, como lo habíamos hablado ahorita, tú puedes escoger, dependiendo de tu estado, puedes escoger también planes de seguro y en este caso, si tú vives en New Jersey, te recomiendo que vayas con un asesor calificado en el estado de New Jersey para ver qué tipo de seguro puedes tú escoger. Rubén, ¿cuál es la diferencia entre buscar un seguro en el mercado por mi cuenta o asesorarme con ustedes? Perfecto, muy buena pregunta, Rubén. Lo que nosotros te queremos ayudar o lo que te estamos ofreciendo es tratar de entender desde el punto financiero cuál es el mejor seguro para ti, de tu familia, pero también para tu cartera. Recuerda que nosotros somos expertos financieros, entonces tenemos ahora unos expertos de seguros y con la asesoría de ellos, ellos te pueden ayudar a explorar todas las opciones. Recuerda que a veces hay hasta 80 o más diferentes opciones por estado y puede ser un poco confuso, entonces nuestros expertos que son expertos con licencia te pueden ayudar a entender cuál es la mejor cobertura para ti, para tu familia. Oli dice, califique para no pagar nada. Mi pregunta es cómo funcionan los pagos y cuáles son los beneficios. Bueno, si tú ya revisaste, escuchen muy bien, esta pregunta es muy buena. En este caso, si tú entraste aquí a fithabits.com a ver si calificabas, si calificaste para un subsidio y tú vas a pagar cero o vas a pagar un dólar al mes, así es. Si tú compras esta cobertura, el gobierno va a pagarle a la compañía de seguros el 100% o el 99% de la prima mensual y tú no eres responsable de pagar nada en el caso de cero o si tú vas a pagar un dólar, tú tienes que seguir pagando ese dólar cada mes y tu cobertura va a estar ahí. Entonces, eso es lo súper importante. Hay que entender que si tú calificas para un seguro que es de cero dólares o es de uno o de dos dólares, ¿por qué no lo vas a hacer? Es increíble. Esta nueva ley entró en vigencia ahorita en marzo del 2021 y esta nueva ley extendió los subsidios y ahora más gente califica para una prima mensual de menos de 10 dólares y eso es lo importante que ahora para el 2022 hay que revisar cuánto, cuál es ese subsidio que tú puedes calificar. Yolanda dice, no se puede tener seguro médico con ustedes aparte de los estados que tienen. Estamos trabajando, Yolanda, para ampliar nuestra cobertura. Las leyes de seguros en Estados Unidos son por estados. Entonces, aunque nuestro servicio de inversión existe en todo Estados Unidos, el servicio de seguro lo estamos ampliando y estamos agregando nuevos estados. Esperamos que en el estado donde tú estés muy pronto estemos y te podamos ayudar. Carmen dice, ¿puedo solo poner a mi hijo en un seguro de gobierno y yo tener el de mi trabajo o no se puede? Yo te diría, habla con los expertos del equipo de Finhabits. Es una pregunta específica que depende mucho de la situación personal y creo que en este caso también depende mucho de qué tipo de cobertura médica te ofrecen en tu trabajo, pero habla con el equipo de expertos de Finhabits y ellos te pueden ayudar. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos aquí pronto. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!